Ojalá que de ahora en adelante, cada vez que coincidamos, podamos comportarnos civilizadamente. No sabía que iba a venir Mariano. Arturo, ven, por favor. Si Mariano está aquí, yo me voy contigo, mi amor. No esperaba que Teresa estuviera aquí. No, yo tampoco. Qué mala onda que esté aquí Teresa. Si prefieres irte, ya va. No, 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 para nada. A mí no me va a echar a perder el día. A menos que no quieras verla. No, no, hace rato te dije que quería hacer las cosas diferentes. Así que yo no tengo ningún problema. Mariano, perdón. Anoche que los invitamos, yo no sabía que mi papá ya había hecho compromiso con doña Juana, Teresa y Arturo. Por eso coincidimos hoy. No te preocupes, Aurora, por nosotros no hay ningún problema. Bueno, tal vez para ti no, porque sigues queriendo ver a mi ahijada, ¿no? Pero para ella sí es un problema, Mariano. ¿Pero qué quieres? ¿Provocarle a un disgusto con su esposo? Al contrario, yo vine aquí sin saber que me iba a encontrar con Teresa. Además, ni crea que Mariano va a seguir buscando a su ahijada. ¿Que no sabía que Mariano y yo ya somos novios? ¿Es cierto lo que dice Mariano? Sí. Me da mucha pena que tengas que ver todo esto. Eso es lo que le pasa a las mujeres bonitas. Siempre hay más de uno que se fije en ellas. Pero lo importante es a quién escogemos. No es tan sencillo. Porque a todos los hombres nos gusta ser el elegido. Y algunos no se resignan a perder. Mariano es de esos. A mí me gusta el hombre que está decidido a luchar por mí siempre. Sin importar lo que tenga que hacer. Sin importarle nada. Martín y Aurora nos invitaron en buen plan para pasar un fin de semana divertido y sin problemas. Pero me parece que eso ya no va a poder ser. Así que, ¿qué te parece si tú y yo nos vamos? Me da pena, Mariano, pero... Es lo mejor. Bueno, pero si viene con Aida tampoco hay tanto problema. O sea... Hola, Aida. Hola. ¿Podemos hablar un momento? Claro que sí. Entonces, no entiendo nada porque Mariano ha sido capaz de olvidarse de todo para buscarte. Mira que para interrumpir en plena iglesia el día de tu boda es que en verdad no le importa nada. No, Fernando, no te confundas. Es cierto que él ha hecho muchas locuras por mí. Pero quien en verdad ha tenido que luchar por muchas cosas es Arturo. Era el que menos posibilidades tenía de ser mi pareja. Era mi maestro, luego fue mi jefe. Sí, tenía un conflicto moral tremendo con eso. Y yo también. Además, era súper estricto conmigo. Y conmigo más que con nadie. Por eso siempre ponía una barrera entre nosotros. Y encima de eso, mi mamá no lo quería. Ella me presionó mucho para que yo me casara con Mariano. ¿De veras? No sabes a qué grado. Y se lo puedes preguntar a Arturo. Aún ahora mi madre no quiere aceptar nada que venga de Arturo. ¿De bien? Todo estaba en su contra. Bueno, pero quien se quedó contigo finalmente fue él. Así es. Lo hizo con tanta inteligencia. Calladito. Sin decir nada abiertamente. De verdad no sé ni cómo. Pero Arturo me fue ganando poco a poco. Con un detalle, con otro. Ay, hasta que me di cuenta que yo ya me había enamorado. Soy muy feliz con Arturo. Pero sigue y sigue celoso por todo lo de Mariano. Hernando, yo te confieso que no sé qué va a pasar. Estoy muy preocupada. Parece que estoy destinado a encontrarte en todas partes. Tenemos muchos conocidos en común y... Aunque le cueste trabajo a Teresa y tal vez a ti aceptarlo, hay algunas personas aquí que sí me aprecian. Y a quienes voy a seguir tratando. Lo sé. Y creo que ya fue suficiente con el escándalo que hiciste en mi boda y con el que yo hice el otro día a tu casa. Sigo sin entender por qué lo hiciste. Tienes a Teresa, ¿no? Tú fuiste el que a fin de cuentas logró casarse con ella. Efectivamente. Y por lo tanto no estoy dispuesto a irme de ningún lugar en el que por desgracia coincidamos. Pues entonces entenderás que yo tampoco me vaya. Si estoy aquí no es por Teresa. Yo vine con Aida porque Aurora me metió. Tal vez de haber sabido que ustedes dos estarían aquí me hubiera ido a otra parte. No por ustedes, sino para no incomodar a Aida. Espero que lo que dices sea verdad. Y que sepas respetar a mi esposa y a las personas que te abrieron esta casa. La verdad es que no tengo ningún problema. Espero que tú tampoco. Ojalá que de ahora en adelante, cada vez que coincidamos, podamos comportarnos civilizadamente. ¿Qué pasa? Nada, es solo que tú te estás convirtiendo en mi ángel de la guarda. Tengo todo de no ser un ángel. Es lo que yo pensaba antes de tratarte. Por eso le decía a Luisa que se fuera con cuidado contigo. Por cierto, quedé de hablarle. No, espera. ¿Qué pasa? Tú conquistaste a Luisa porque también eres de los hombres que no saben perder, ¿verdad? Así es. Yo jamás me resigno a perder. Lo sabía. ¿Se te nota? También hay mujeres así. Y creo que tú eres una de ellas. ¿Por qué lo dices? Eres decidida. No te dejas de nadie. Eso lo aprendí en donde me críe. A defender lo mío siempre. Y por eso ahora tengo que luchar por mi matrimonio. Empezando por lograr que Arturo deje de preocuparse por Mariano. Pero sobre todo por lo que tengo que luchar es porque Paloma deje en paz a mi marido. Es la verdad, Fernando. Yo amo a Arturo. Y es más, tú has visto cómo he despreciado a Mariano delante de todo el mundo. Y en cambio creo que mi marido le tiene consideraciones de más a esa mujer. Yo también pienso que lo más sano es que se alejen los dos de Paloma. Teresa, ven, por favor. Gracias por ayudarla. Nos vamos a ir, mi amor. No. Pero, ¿entonces que Mariano ya se fue? No, tampoco. Y ya que al parecer vamos a seguir coincidiendo, va a tener que acostumbrarse a que tú eres mi esposa y a vernos siempre juntos. Espera. De verdad, gracias por nada. No, soy yo el que te lo agradece. Ven, mi amor. Bueno, Luisa. Gracias por la invitación, pero Luisa va para largo. Así que mejor me voy para ver en qué puedo ayudarla. Entonces, ¿tú no te quedas a dormir? No, muchas gracias. Me despido. Con permiso. Hasta luego. Gracias. Permiso. Hasta luego. Hija, hay que organizar en qué recámara va a dormir cada quien, ¿eh? Sí, Aurora, ¿dónde vamos a dormir Mariano y yo? Entonces, ¿dónde nos vas a instalar? Tú vas a dormir en mi recámara conmigo y Mariano en el mismo cuarto con Martín. Doctor, usted nos escuche. Mi amor, ¿estás segura? ¿Yo con Mariano? Claro que sí. En esta casa existe la recámara de visitas donde van a dormir los hombres, la mía donde vamos a estar Aida y yo, la de mi papá y, claro, otra para Teresa y Arturo. Es lo bueno de estar casados, mi amor. Tú y yo vamos a dormir juntos. Claro, mi amor. Y, este, Aurora, no hay otra cama en tu cuarto para mí o un cuarto, un sillón, ¿no?